¡Ayy! ¡Ya ponen pelo al perrín! ¡Ah! ¡Ay, mi papá es de la... ¡Perdona! Un pedazo así es pelulazo Hola... Hola, todos los policías... son corrupados ¡Eh! Mi papá es corre, corre... ¡No, no! ¿Quieren que cuente qué pasa? ¡Es corrupto, no corre! ¿Quieren que cuente qué pasa? Vamos a poner todo mí Bueno, esta... Yo también dice lo mismo ¿Qué está bajando?